Moradores de la calle Pío Bravo y Presidente Borrero la mañana de este jueves se vieron sorprendidos al ver cómo un miembro de la Policía Nacional revisaba a plena luz del día un presunto delincuente que se ubicó en la intersección de las calles mencionadas de forma sospechosa. Nuestra cámara pudo captar estas imágenes, el presunto delincuente fue revisado por el agente y luego lo dejó ir tranquilamente. Estas personas dicen que durante los últimos meses el número de personas sospechosas caminando por el sector es elevado, provocando el temor entre quienes caminan por estas calles. Los negocios que existen a lo largo de la calle Pío Bravo están repletos de seguridades. Uno nunca está seguro ni siquiera para poder salir a abrir tantito la puerta porque uno ya está con miedo de que se le meta a alguien a robarnos. Bueno, en este sector siempre se ven ladrones, se abren los carros, se jalan los aretes de las señoras. Bueno, es lo que yo he podido ver aquí. Pero quien se llevó la peor parte fue Olga Rodríguez, propietaria de la ferretería tricolor del chorro, pues son dos las ocasiones en que los delincuentes asaltaron su local. Yo era un día el martes que tenía que cubrir aquí el arriendo y fui al banco a sacar a mil doscientos dólares. Cuando yo entré acá adentro me atacaron entre cuatro. Se llevaron joyas que tenía. Luego yo fui a poner la denuncia. Al otro el día de nada valió porque al otro el día andaban por aquí de nuevo los ladrones. Luego ahora estos días así mismo se acercó un poco de gente aquí diciéndome que les mandaba a un señor a comprar mercadería, de lo cual vinieron a hacer negocio como por ocho mil dólares. De total habían sido estafadores. Estas personas piden seguridad al alcalde de Cuenca y cuerpo policial. Más seguridad mejor hubiera porque de todas maneras hay mucha delincuencia. Yo tengo que pagar al guardián la noche. Por ejemplo aquí viene el señor a véndame un cuarto de pintura. Págame. No dicen, agradece que no te hago nada. Y se van corriendo con la mercadería. Entonces ¿a dónde estamos? ¿Dónde están las autoridades de Cuenca? Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto. De lo contrario, la delincuencia en la calle Pío Bravo continuará haciendo de las suyas.